Bueno, ya voy a ver. Cuando Jorge Evia conducía el Buenos Días a Todos, ¿habrá imaginado que tanto hombre pasearía por el set? Felipe Camiruaga llevaba el mando del exitoso matinal hasta su lamentable deceso. Posteriormente, Julián Elfenbay asume el rol de conductor. Sin embargo, hoy se enciende la polémica, pues José Miguel Viñuela se situó hace algo más de un mes en TVN y todo apunta a que él se quedará con el espacio matutino. Bueno, sí, así, suerte para él y es lo que estaba buscando. Yo creo que para eso se fue el viernes matinal. Ojalá para estar en otro y qué mejor que te den. Yo soy fan de Viñuela. De hecho, Julián ya ha confirmado que en el mes de enero, fecha en la cual Il y Karen Doggenbailer tomarán vacaciones, será el José quien se quedará al mando del espacio junto a Claudia Conserva. Es que la farándula, ustedes saben, por el tiempo siempre nos da la razón. Si cuando uno habla no es porque sí, es porque saben que están preparando una nueva dupla. Yo no sé si es definitiva, si yo para dejar reemplazando, pero ustedes saben que los reemplazan el buenos días a todos. ¡Peligrosos! Hay algunos que han incluido esa ruchada de piso, así que nada, pues ahí veremos qué es lo que pasa en el futuro. Parece que la imagen de Viñuela sí que ha calado hondo en Elfenbein. De hecho, podemos recordar un pequeño impaz que vivió el animador en julio de este año. Cuando aún no se confirmaba la llegada de Viñuela a TVN, Julián lo nombró al aire y dentro del estudio. Desde ese entonces, el canal estatal guardó total hermetismo con la llegada del ex animador de mucho gusto. Ambos incursionaron en la misma época en la televisión. Mientras José se perfilaba como conductor juvenil, Julián tenía pequeñas participaciones humorísticas en el pase lo que pase. Por estos días, ambos han consagrado sus carreras, pero ¿quiénes serán los favoritos del respetable? Con Viñuela, más que no lo conozco más. Con Julián, porque me gusta más y mucho más niño. Viñuela, para que le cambie un poco la estructura al matinal. Viñuela, tiene más carisma, es más... da gusto escucharlo. Hoy Elfenbein es el rostro más importante de TVN, pero con la llegada de José Miguel, ¿este puesto correrá peligro? ¿Qué tan poderoso es el ego de ambos? ¿Quién se transformará en el líder de TVN? Bien, va a estar en enero y bienvenido sea. Yo creo que son una dupla entretenida. Obviamente uno está de menos a la dupla regalona, que es la Karen con Julián, que son exquisitos los dos. La verdad que a mí me gustan mucho las duplas que hacen Karen y Julián. La gente que he trabajado mucho tiempo. Tengo un cariño por el José, muy grande. He estado con él en Mega. Fue la persona que me abrió las puertas, entre comillas, para entrar en Chile. Así que lo que esté va a ser muy bien recibido. Pero uno es un empleado más, así que... A Julián la adoro, lo prefiero mil veces. No, ¿por qué no quieran José? Si no, ¿por qué es mi animador? Yo me quedo con Julián. Lo hace muy bien, es muy entretenido. Y esa dupla es maravillosa, me gusta mucho. Julián tiene bien ganado su lugar en el canal estatal. Y eso está demostrado en la gran participación que tiene en donde ha estado al mando de Estelares. Por su parte, el José de Quedarse en el matinal probablemente no descansará hasta llegar a tener su propio espacio nocturno. Y así tomar finalmente el lugar que Mega se perdió.